Yo creo que para los que hemos trabajado para este gran triunfo estamos muy pero muy contentos porque uno ve lo que está pasando, que lo que se refleja en el país se está reflejando en todas las provincias. No te olvides que esta es la octava elección que pierden el actual, el oficialismo en todo el país, porque está mostrando el gran descontento que tiene la gente a raíz de lo que está pasando con los aumentos desmesurados de todo, con la destrucción de la industria local, porque parece que vale más lo importado que lo que producimos a nivel país. Entonces vos cuando te das cuentas y ves que la gente te está marcando si el gobierno nacional no toma nota de esto, bueno, ya realmente estamos en un problema. Nosotros estamos contentos, estamos muy contentos. Hacemos por Córdoba, lo ha luchado, solos, como siempre, como poniéndole todas las ganas, todo el cariño, gracias a nuestros compañeros de todo tipo, a nuestros fiscales generales, a los fiscales de mesa que han puesto todo de sí, no te olvides que esta ha sido una elección en la cual después de las 6 de la tarde que terminaba la votación, hemos estado 2 o 3 horas en algunos casos para poder contabilizar, porque vos sabés también que la boleta única tiene sus riesgos, tiene sus cosas, entonces la gente todavía no se encuentra o no se haya, y vos te encontrarás con que tenés muchísimos votos blancos, muchísimos votos nulos, porque la gente por ahí no interpreta cómo votar, tendríamos que hacer un poco más de docencia sobre el tema, pero bueno, la elección ha sido impecable, el triunfo ha sido inobjetable, y entonces nosotros, como somos un poco la cara visible, tenemos que agradecer a todos, a toda la gente, a todos los compañeros de nuestro querido Maquena, que nos han ayudado a que este triunfo se haga una realidad. Héctor, bueno, dos selecciones, una tuvo que ver justamente con las selecciones a nivel local, para intendente, hace poquitos días nada más, y ahora a nivel provincial. ¿Cómo se ha trabajado dentro del partido aquí en Vicuña Maquena? Mirá, yo creo que ahora te puedo decir que claramente que hemos logrado una unión muy importante, y esto lo ha terminado de consolidar a lo que te estamos diciendo, porque cuando uno ve que realmente todos le ponen el empeño y la fuerza que hace falta, y bueno, esto nos lleva a saber que de ahora en más tenemos una unidad que tenemos que cuidarla, que tenemos que mejorarla, que tenemos que hacerla que realmente funcione bien aceitada, como lo hemos logrado en estas elecciones. Es decir, todos le hemos puesto lo que hay que poner para que las cosas salgan lo mejor que se pueda. Por ahí, de pronto, en la elección a intendente, nos faltó un poquito, pero yo creo que ya en esta lo hemos terminado de consolidar, pero hemos trabajado realmente en conjunto, en una total armonía, aplicando y perfeccionando las ideas que tenemos al momento y al respecto. Si bien las elecciones fueron a nivel provincial, bueno, para trabajar, justamente se trabajó para Juanes Chiaretti, pero este trabajo, esta posible unidad, significa que se puede consolidar dentro de los cuatro años que vienen. Yo creo que sí, yo creo que esto se consolida que a nivel nacional, ahora no te olvides que nos quedan dos o tres elecciones, es decir, porque acá también intentamos que cada cual cuida su quintita, es decir, porque de pronto nosotros al ciudadano lo estamos complicando un mes al año para que vaya a votar cada domingo, cuando de pronto lo podríamos hacer todos en una sola. Entonces, vos pensás, yo no soy egoísta, ni tengo egoísmo, pero de pronto no lo demostramos en los hechos. Nosotros pensamos y hacemos que vamos a una unidad a nivel partido del total, del total de la gente, ¿para qué? Para sacar este modelo, nosotros tenemos que sacar este modelo que ahoga la industria local, que te mata con los impuestos, yo no me voy a cansar de decirlo, a pesar que de pronto uno charla con toda la gente y te dice, no, que no se puede. Yo digo que sí se puede, yo digo que podemos mejorar, yo digo que no puede ser que te aficien con lo que vos cobras, que te aficien con el 60% de impuestos, porque no hay quien lo soporte. Entonces, como no tenemos valor a la industria local, parece que lo que hacemos nosotros no sirve, y yo siempre trato de pregonarlo con el ejemplo, yo digo que nosotros, yo me voy a Buenos Aires a comprar máquinas para mi taller y les compro industria argentina, y vienen pintados el color de la bandera argentina. Es defender nuestra industria, es defender nuestra industria local, que es buena, es muy buena. Lo que pasa es que te venden espejitos de colores a través del gobierno de la nación, y hoy, ustedes no sé si se habrán enterado, se debutaron con que ya hay otro aumento de gas. Ya la garrafa pasó a costar más de lo que teníamos. Es decir, siempre lo mismo, se sigue atacando el bolsillo del pueblo, y vos sabés que acá lo único que hacen plata son los especuladores, son la parte bancaria, la parte prestamista, la parte que vive del trabajo ajeno. Entonces, nunca vamos a ser un país en grande con una política a nivel nacional que está atacando la industria, que destruye. Yo no soy un erudito para que se den cuenta de lo que te estoy diciendo, está reflejado en todos los diarios y en todos los canales de televisión y radio del país. Es decir, sabemos a dónde vamos. Nosotros decimos que nosotros somos capaces de mejorarlo, y a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. No tenga ninguna duda de eso. Porque cuando a vos te dicen todos los canales que mirás que no, que es la única forma, que es la única forma, que es la única forma, nosotros decimos no, hay otra forma. No es la única forma. No es la única forma apretando al contribuyente. No es la única forma. No me voy a cansar de decirlo porque no es la única. A pesar de que traten de convencerme de lo contrario. Yo sé que se puede hacer de otra manera que sea más equitativo. Lo que pasa es que la parte que tiene es realmente el que más le cuesta soltar lo que tiene que pagar. Y entonces terminamos pagando lo que menos tenemos, lo que producimos en nuestro país, lo que vamos para adelante. Pero bueno, eso es a nivel general. Nosotros sabemos que aquel Maquena es justicialismo de Maquena, el peronismo de Maquena está firme. Estamos unidos y vamos a seguir para adelante y vamos a ir consolidándolo y lo vamos a ir mejorando todo lo que haya que mejorar, reuniéndolo todas las veces que sea necesaria para que esto se plasme posiblemente en una próxima elección local. Héctor, por último, si bien ya ganó Schiaretti, ¿qué crees que pueda hacer Schiaretti en agosto, en octubre? ¿Para qué lado irá a jugar? No se sabe, ¿qué idea tenés? Mirá, yo creo que no se sabe mucho porque cada cual capitaliza los triunfos para sí. Es decir, no te olvides que hace muy poquito hubo una elección importante también en la provincia de Santa Fe y vos viste que las tendencias ya te lo van marcando. Así como en su momento lo marcaron para Macri, ahora las tendencias se están marcando para el peronismo. Como en todas las provincias que se están disputando elecciones, la próxima que tenemos es Mendoza. Nosotros sabemos que vamos para adelante. De ahí en más, espero que nuestros dirigentes estén a la altura de lo que debe ser, pero por el bien del país. Acá no hablemos de actitudes partidarias. A mí no me preocupa lo partidario, me preocupa mi país. Me preocupa que no puede ser que sigamos con deudas a 100 años y que te hagan creer o que te quieran hacer creer las personas que se creen inteligentes, que es la única manera. No, yo no me voy a cansar de repetir. Nosotros tenemos otra manera. Lo ha demostrado. Hay otra manera de hacer política. No es simplemente asfixiando al que labura. Tenemos que hacer política realmente cobrándole al que más tiene, no al que menos tiene. Porque los poderosos se sienten impunes. Y el que menos tiene es más fácil apretarlo y cobrarle. Porque vos tenés un contador que te aplica, que te dibuja, que te hace esto, que te hace aquello. No, señor. Tenemos que ser ley pareja, no es rigurosa. La constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar a nivel pueblo, a nivel provincia, a nivel país. Nosotros tenemos que pensar que somos mejores que nosotros porque sabemos cómo hacerlo. Y no me voy a cansar de decirlo. Cuando vos te asfixian con los impuestos, cuando los aumentos son desmesurados, sí, vos me vas a decir que es bueno, que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hay formas de hacerlo. Vos sabés que acá, a nivel pueblo, a nivel provincia, a nivel nación, hay muchísimas cosas que se pasan de largo. Entonces, nosotros decimos que no. Nosotros decimos que estamos... Y como el justicialismo de Maquina realmente ha logrado algo muy importante a través de todos sus referentes, toda gente de trabajo que le pone lo que hay que poner para que esto salga adelante. Para eso, nuestras felicitaciones, para todos nuestros compañeros que nos apoyaron, que nos ayudaron, a nuestros fiscales, a nuestra gente. Nosotros no tenemos tutelería de que yo soy esto o vos sos aquello. Nosotros somos todos y luchamos para una sola cosa, para el bien del peronismo de Maquina, de la provincia y de la nación.